Estoy volviendo a entrar a ver qué onda, si ya amaneció, por favor, necesito saber dónde estoy, fuck Dios mío, boludo, ¿no puede ser? ¿No puede ser que no me pueda orientar? O soy muy malo jugando a este juego, o tengo... la orientación la tengo, la dejé cuando nací Oh, está amaneciendo, what the fuck Ok, 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 por lo menos es de día, ya da para ver algo Hay una torre ahí Una fucking torre Si hay comida por acá Hay vendas, no es malo Una cosa de gas Ah, esto es un auto... LOL La cantidad de espacio tiene un auto, boludo Eso es un auto que se puede reparar Muy bien Es que esto suena a militar Es obvio, si hay unos tanques acá, boludo Ok, 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 ok Chaqueta de piloto 30 lugares Chaqueta de casa, 42 No, ¿qué con esto? Uh, pantalones de uniforme militar Ok, ok Ya empezamos bien Bueno, ¿para qué estamos en zona militar y yo me acabo de enterar? Ok, pasa que en la noche no se ve nada, boludo Bien, 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 bien A ver Vamos a ver Quiero enterarme dónde estoy también No estaría mal Oh, tengo seis espacios ahora Lul, qué bueno Ok, pero si esto suena militar No estoy entendiendo mucho ¿Dónde estamos? Esto no es un aeropuerto Oh, sí No, no es un aeropuerto A ver Mira dónde estamos La puta madre, boludo Bueno, no estamos tan lejos Tendríamos que ir hacia Las ruinas ¿Y dónde estarían las ruinas acá? Ah, acá, a ver Uff Tengo un lugarcito más ahora ¿Qué podemos ponernos ahí? No sé Ah, las vendas Las vendas sería muy bueno ponerlas ahí Además creo que también Si te vendás con Con vendajes dañados O vendajes, viste Sucios o algo así Te podés infectar las heridas también Así que, what? Man, hay una cantidad de cosas en este juego Impresionante Bien Supuestamente Estamos yendo bien El castillo tendría que estar por ahí Acá hay agua Podríamos llegar Ah, sí, 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 sí Vamos a llegar acá A ver Esta agua No le tengo mucha confianza Pero, pará Vamos a dejar El rifle acá No caiga dentro del agua, ¿verdad? No Vamos a poner esto Y llenar O lo que demora en llenar la cantimplona, ¿no? Bien Vamos a llenar ahora Esto Nadie por la vuelta, ¿verdad? Bien Y tenemos Las tabletas purificadoras, ¿verdad? Vamos a purificar esto No ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en la mano Combinar Purificar Ok ¿Está bien ahora? Buen estado ¿Y está como está? Buen estado Nice Bueno, por lo menos Tenemos bastante agua Bueno, vamos ahí Ojalá se ponga algo bueno Encontremos algo, aunque sea Aunque no encontremos gente Pero por lo menos tener un poco de loot No sería nada malo Creo que no hay mucha gente en el servidor Creo que no hay mucha gente Pero en estos lugares siempre es probable encontrarte gente porque Si hay poca gente en el servidor Ellos van a decir Amigo, hay poca gente en el server Vamos a aprovechar para ir a lootear Partes importantes Aeropuertos Bases militares Entonces Como las pocas personas que están en el servidor Van a pensar eso Hay una buena probabilidad de que nos encontremos con alguien Es una ciudad Un pueblo Si es grillino Vamos bien Porque hay que atravesar El pueblo para llegar a Al aeropuerto Oh, allá veo al fondo una antena Veo una antena al fondo Vamos a ir avanzando Quizás vamos bien Por favor Que sea grillino Men Como es grillino RP N Al revés Es rarísimo Es zombie RP N al revés Es grillino Buenísimo Bien Tenemos que agarrar Hacia acá Perfecto amigo No me subió nada La La comida Ahora quiero estar bien alimentado Para ir ahora Boludo No, perdón Vecino No lo darés ahora Otra vez me bajó la comida Boludo Tengo algo más Es una locura lo que estoy No, amigo Pero no Pero no me quería Parar en el pueblo Oh Si, 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 si Estos son muros Perfecto Bien Nice Bueno, lo malo de no tener Tercera persona acá Es que No puedo mirar Por ejemplo Me tengo que asomar Por completo Bien Estamos en base militar Al fin, amigo Al fin Ahora solo esperemos No morir Y si encontramos a alguien Sería muy bueno matarlo Muy bueno Aunque te digo Que con la práctica Que tiene la gente Esta que Que viene jugando Que está jugando acá La práctica Que tenemos nosotros Más probabilidades De morir Que otra cosa Pero bueno Vamos a intentarlo Me está bajando De la comida A más no poder Y eso es una verga No sé por qué, boludo No sé por qué Estoy consumiendo Tanta comida Bien Bueno Me encantaría Encontrar comida Por un lugar acá Sería muy bueno Oh Unas gotitas Bueno Ahora se le ocurre Ladrar a mi perro Al perro Al vecino Todos Unidos Tengo que dejar El arma en el suelo ¿Verdad? Para subir acá Creo que sí Pará Voy a dejar El bate Y esta arma Me va a quedar En la espalda Ahora ¿Qué hay acá arriba? Un puto casco Ok Very good Perfecto Nice Y Algo más acá Balas del 45 Esto está abierto Eso es un candado Para las puertas De la casa Esto está abierto A ver ¿Qué es esto? Comidan Balas 38 Winchester Chaqueta de acampada 42 Boy Es buena Esta Igual Nos metemos A esta ¿Cómo haría Yo Para cambiar Todas estas Cosas Sin tener Que hacer Esto Boludo Porque esto Me asusta Mucho Esto de tener Que estar Cambiando Así Como que Quedo Muy expuesto Durante mucho Tiempo ¿Qué decís Vos? Es medio Complicado Mirá Tres días Tres días Para hacer esto Ven Ahí va Es que es más clarita Esta Un SKS What? Igual creo que no tengo 762 39 Pero sin cargador ¿Verdad? O los SKS No llevan cargador Creo que no llevan cargador Los SKS 762 39 Creo que no lo voy a llevar No sé qué será Es un zombie Bueno Ahí hay unos hangares Uy Este es el Este es verdad Que el grande El aeropuerto grande Es este Bueno Acá dentro Puede ser que haya Algo de comida Una Una probabilidad Puede ser que venga Al aeropuerto Y esté buscando comida Bolo Increíble ¿No? Ok ¿Qué es esto? Esto está puesto Por alguien Seguro que sí Una pala Todo bien Hay cositas militares Ahí ¿Otro Mosin? Otro Mosin No tiene nada Este está En buen estado Y el mío también Por favor El que me vea Que me vise Voy a meter la escopeta Que me vea Ojalá El primer tiro No Fuck What? Uy Que lagazo Oh ¿Y esto qué es? Chaleco de asalto Ufa Lo volqué bueno Bien ¿Esto qué es? Oh shit Let's go Bueno Eso tenemos Eso es un rifle Pero segurísimo Que son rifles Empuñadora Empuñadora De polímero Bueno Tenemos gente ¿Sabes lo que me gustaría Conseguir? La mira PU Para Para este rifle La mira PU Creo que No sé si Será la única La única mira Que da para ponerle Pero nos aliviaría Un montón Principalmente Tiros A distancia Porque vamos a tener Más visión Y todo Creo que sería Muy bueno Bueno Me está bajando Una barbaridad La comida Y el agua Pero quiero Revisar estas casas La cantidad de lugares Que tenemos ahora De slots 10 slots Tengo que tener cuidado Con la torre De control esa Porque puede haber Gente ahí Siempre se ponen A snipear Desde ahí Pero me tiene Preocupado Porque el tiro Yo lo escuché De aquel lado Bueno Acá ya estuve Voy a rodear Un poquito más A ver si puedo Encontrar algo Algo de alimento Hay unas casitas Hay unas cosas ahí Tendría que haber Looteado la ciudad Aquella Pero Es que las ganas De llegar acá Eran más Entonces Eso me jodí Un poquito Pero bueno Pensé que había Alguien en esa torre Acá en estos vehículos Puede haber algo Zombies ahí seguro ¿Un chaleco? Chaleco Antipuñal Antipuñaladas Uy no boludo No sé hablar No hay nada acá ¿Verdad? Acá tampoco había Ok Una radio ¿Qué es esto? IJ Para mi arma Termómetro El IJ Este lo vamos a llevar Uy man Estoy en rojo La comida La puta madre Es increíble Boludo Es increíble Que justo ahora La maldita comida Me joda A ver si este zombie Me ve Dios Chaleco De acampada Dios Fuck Ya no corro mucho Está bajando mucho la vida Pero Ya estoy en la mitad de vida No estoy sangrando Pero me está quitando Vida El no No estar alimentado O sea que estamos Jodidísimos Mirá donde me vengo A joder Boludo Que locura Los guantes No te puedo creer Que me vaya a morir No No Es muy fuerte Sería muy fuerte Amigo Lo que nos costó Para llegar acá Y que ahora No estemos Por morir De hambre Vamos Vamos Comida Uy esto es larguísimo Esto sale para afuera Vamos Vamos En una habitación De esta tiene que haber Algo de comida Boludo No puede ser Me está bajando Un montón La salud La Si todo La comida Y la barra De salud Ya es que Ni me estoy fijando Si viene alguien Acá Vamos dentro De ese cosito Es que ya ni corro Casi Me estás cargando Boludo No 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 hay nada Puta madre Ahí puede haber alguien Tranquilamente Me puede meter Me puede meter un tiro Mejor si pudiera escribir Pediría ayuda Boludo Por favor Dejame pasar por acá Comida por favor Necesito balas Para el Mosin No quiero balas Ahora No quiero Putas balas Que es esto Nada No Balas para el Mosin Boludo Y si peleo Con un zombie Me va a terminar Matando Porque No tengo No tengo salud Estoy casi One shot Es que es Increíble man Todo lo que Recorrimos Pa' nada Pa' nada Amigo No sé Voy a Voy a tomarme esto WTF Voy a tomarme eso Y no sé Si me hará algo Me voy a tomar Esto acá No sé Qué hace Pero bueno Ya está Puta madre Boludo Oh Listo Estamos muertos Amigos Si este zombie Tiene comida No Tiene unos putos lentes Boludo Mirá como vamos caminando Ya no No hay nada que hacer Amigo Ni me voy a parar A ¿Qué es esto? No Es una puta lámpara Boludo Pensé que era comida Balas Muchas cosas Que no necesito En este momento No No Men Comida No Me vas a ver Vos también Acá hay agua Un casco Mucha cosa Menos Lo que necesitamos Qué hijo Puta No Vení zombie Que por lo menos Oh bueno Se teletransporta No Bueno amigos Nos retiramos En cualquier momento Puto zombie Los huevos Vení Es que Además ¿Qué es esto? A las 38 Zombie Qué mala leche Hola Si hubiera Looteado El pueblo Seguramente Estaremos vivos Es que No encontrar Nada de comida En todo Lo que revisamos Es una locura Boludo Man No seas malo No seas malo Gracias.